Cristóbal García, alcalde de Tous, viviendo también el confinamiento tanto de la Corporación Municipal como de la población de Tous. Cristóbal, ¿cómo está la población? ¿Cómo lleváis el tema del confinamiento? Bueno, me imagino que unos llevarán más bien que otros, pero el pueblo está tranquilo y todo cumpliendo la normativa que nos han impuesto de salir lo menos posible a comprar lo necesario y lo demás en casa con la familia, pasándolo de la mejor forma que se pueda. ¿El ayuntamiento está en los servicios de limpieza, de desinfección, está cumpliendo todas las normas y está, de alguna manera, está al día con estos temas? Sí, sí, se les dotó de mascarillas y guantes y están trabajando solamente los servicios de limpieza y asistente social y psicóloga y los tres jardineros que tenemos. El resto de personas, tal y como ordenaba la ley, pues se trabajan desde casa los administrativos y el resto de polideportivo, piscina cubierta y todo eso, se cerró y se les envió a casa hasta nueva orden. ¿Vosotros, al ser una población más bien pequeña en habitantes, quizás no tengáis la problemática de la gente mayor, de tener necesidad de un voluntariado específico, de ayudar a tantas personas o tenéis cubierto con la asistencia social? Sí, nosotros tenemos, como he dicho, un asistente social que es de la mancomunidad que viene aquí tres días a la semana y entonces tenemos cuatro personas de ayuda a domicilio que van a visitar a las personas que lo requieren y cumplen los requisitos para que se les atienda. Ahora ha bajado ese número de personas porque muchas de ellas no quieren que vayan a verles nadie ahora por esto del coronavirus, entonces hay menos gente, pero sí, tenemos cuatro personas que van a visitar a las personas que cumplen una serie de requisitos, como estar solas o estar impedidas o así. Sí, y el asistente social se encarga todos los días de, a las que no quieren que vayan ahora gente porque por el temor al contagio les llama al asistente por teléfono a ver cómo se encuentran, si necesitan algo de comida o algo de medicamentos y así estamos funcionando perfectamente, creo. Sí, y en condiciones normales, si no estuviésemos en este estado de alarma, Tous estaría inmersa en la Semana Santa, una festividad que la población vive con una intensidad muy importante. Los doseles allí hacéis verdaderas obras de arte y lleváis el tema de los pasos y de las cofradías muy, muy dentro. ¿Cómo está sufriendo esto? Porque esto se sufre por parte de los clavarios, de los cofrades. ¿Cómo está llevando la población esto? Pues bueno, no he podido comprobarlo con la gente, lo que sí te puedo decir es que es verdad, después de las fiestas de San Miguel, son las fiestas que se celebran con más entusiasmo diría y con mucha fe. Entonces nos pilló a la gente que tenía este año los santos, les pilló algunos de ellos ya trabajando, porque como se hacen doseles que todo el mundo sabe, bastante bonitos y grandes, entonces empezaron a mediados de enero, habían empezado y les he pillado pues a mitad, prácticamente sin poderlos terminar. Ahora hemos pasado en el Facebook fotografías de años anteriores y todo para que la gente que tenga nostalgia, porque vea a los santos de años atrás y bueno, a conformarse este año con lo que hay, las normas mandan. Sí, ya vendrán tiempos mejores, como decía la canción y bueno, pues saldremos de esta. Y esperemos que no tarden. Muy bien. Venga pues, Cristóbal, un último mensaje de aliento a los vecinos de Togos. Pues nada, decirles que estén tranquilos, que esto como todos lo pueden ver, estamos tomando las medidas de precaución que nos mandan, estamos rociando el pueblo con hipoclorito todas las semanas, con tractores, con turbo, estamos dotando a la gente de que están trabajando en la calle con mascarillas y con guantes y que de hecho parece ser que no hay ningún caso. Entonces, tranquilidad y, como te diría, que tengan paciencia porque todo se soluciona. Puede tardar más o menos, pero yo creo que estamos ya en la fase final. Que tengan ánimo y a seguir adelante con fe. Y a quedarse en casa. Exacto, voy a quedarse en casa. Muy bien. Ya se encarga la policía, guardia civil y todos para que lo cumplamos, aparte de la responsabilidad de cada uno de que sabemos que no debemos salir. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristóbal García, alcalde de Togos, por atender nuestra llamada. Y nada, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.